Oh, tuc, 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 gracias, Bruce, pero hoy soy Corazón Nolo. Y este 14 de febrero, además de felicitarte, quiero decirte que si a ti te late saber lo que pasa en México y el mundo, pues lee el Excelsior. Te aseguro, te enamorará con su información. Te lo digo de corazón. Esperen, estoy teniendo una corazonada. Oh, sí, me late que vamos con Enrique Villanueva, que seguro tiene alguna nota cardíaca. Órale, Quique, nomás no nos infartes diciéndonos que el huevo subió más de precio, por favor. No, 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 no. Pues sí, pero sí subió. Acuérdate, Manuelito, antes un peso costaba un huevo, a no ando. Ay, pero sí, pero sí subió. Pero bueno. Ese corazón no se ve sano, eh. No, no, no se ve para nada sano. Está hecho pedazos, mano. Tiene azúcar. Oigan, vamos con la información. Por cierto, hablando de lo que está diciendo Manolito, no se vayan porque les vamos a hablar sobre los hoteles del amor, pero ahorita regresamos. Primero vamos a la información. Oigan, uno más en la lista de Estados Unidos, pero ahora dentro de una escuela, un tiroteo esta madrugada con un hombre armado. Comenzó en el campus principal de la Universidad Estatal de Michigan. Al menos tres personas murieron, cinco resultaron heridas, de las cuales se reporta en estado crítico. El hombre escapó, pero después de un operativo, horas más tarde fue encontrado por la policía. Al parecer se disparó, el suicidio se suicidó. El motivo del tiroteo sigue siendo un misterio. Uno más en Estados Unidos, otro tiroteo que, híjole, qué cosas. Pues sí, no cambia la política, no cambia nada. Así van a seguir, desafortunadamente. Desafortunadamente. A mí lo que me preocupa es que sea dentro de las escuelas donde se supone que son lugares de conocimiento. Ahora se metió una persona que parece que no tiene nada que ver con la institución educativa. Pero es el lugar más fácil para encontrar un montón de gente en el mismo lugar y que no haya agresión. Indefensa de alguna manera. Se han tomado algunas medidas, pero bueno, vamos a ver. Ahora, regresamos a México. Híjole, de verdad que entre policías, ladrones y ciudadanos ya no sabe uno qué hacer. Ya que estamos hablando de hacer valer la ley, miren cómo le fue a este policía que intentaba frustrar un asalto. A ver, a ver. Lo empiezan a amedrentar. Pero es increíble que no saque y le mete un disparo en la pierna, por lo menos, por Dios. Es que justo es eso, justo es eso lo que se ha debatido. Qué bárbaro, viejo. Qué cosa. Qué falta de respeto. Los delincuentes sometieron al policía, quien tuvo que ser auxiliado por un ciudadano. Por fortuna, dentro del forcejeo, no lograron quitarle el arma. Un ciudadano es el que se acerca a echarle la mano. Cuando le quita a uno, se echan a correr. Al final, detuvieron a dos, pero creo que tienes un punto muy importante, Juan. ¿Cuál es el protocolo que le impide al policía, no sé si por miedo o porque lo van a regañar o porque se va en contra de la ley, si ya están agrediéndote? Sí. Pues necesitas utilizar tu herramienta de trabajo. A ver, un puñetazo. Bueno, mira lo que pasó con Pablo Lair. Una cachetada, un señor, el tipo murió. Entonces, a este policía, si le habrían pegado, quizás le peguen un puñetazo mal dado y lo matan. Traían pistola. No sé cuál sea el proceder ya interno de las reglas de los policías, pero obviamente aquí, desafortunadamente, vemos que el policía no sabe actuar, no sabe reaccionar ante una situación de este tipo. Si no tiene coraje para usar la pistola es porque dentro de la asociación o dentro del sistema legal se lo están impidiendo. De alguna manera, someter al delincuente. No se ve nada. Tres tipos. Se ve así nada más. Tres tipos que incluso estaban diciendo jálale, jálale, jálale. Ah, ok, perfecto. Si hubiera gustado en otro país, jálale, pues vas, güey. Pues vas, exactamente. Ahora vámonos con los ladrones. La otra cara de la moneda. Vea nada más. Usted está buscando piñata para la fiesta de su niño. A ver si le gusta este modelo. ¿Una piñata? A ver. ¿Qué es eso? Imagínense nada más. Comerciantes del mercado de San Juan en Iztapalapa y Estado de México amarraron y apalearon un ladrón que descubrieron asaltando en el lugar. Lo encueraron. Lo emplazaron a un poste y miren, de piñata incluso le estaban gritando. Bastante más eficiente que el policía, ¿no? Sí, sí. No, pues es que esto pasa, obviamente, ante lo poco que protege la policía a los ciudadanos. Entonces dicen, vamos a hacernos justicia, mano. Que ahí el riesgo es que se les vaya a ir la mano y demás. Pero bueno, ahora, como ustedes lo estaban esperando, llegamos al momento. Hoy es 14 de febrero, día de darle amor a la amistad. Entonces, de darle amor a la amistad. Dentro de todo ese tipo de cosas, ¿ya sabe qué hará? ¿Acudirá a alguno de estos templos del amor? Y es que los hoteles y moteles hoy tendrán los mejores días. Miles de parejas van a acudir. Yo tengo otros datos, pero bueno. Las tarifas, vean nada más. Nuestro compañero Frenar Goyes hizo una investigación bastante interesante. Los precios van desde los 200 pesos hasta los 4 mil. Pero, ¿qué incluye? Por 200 pesos en la costera de Tlalpan, usted va a poder encontrar habitación con cama y baño. Así. Muy bien. Tal cual. Bueno, que no se necesita mucho más, ¿no? Digamos que es una cita minimalista, ¿no? Minimalista, minimalista. Venga, lo que va, pisa y corre, como quien diga. Como pisa y corre. Lo que les recomiendo es que después de salir, des una buena desinfectada con alcohol, por favor. Luego, están los que cuestan de 400 a 800 pesos. Esos tienen cama, baño, internet y pantalla. ¿Para qué quieres el internet? Bueno, para hacer una transmisión en vivo, no sé. Lo que pasa es que después de los 5 minutos no tienes nada que hacer, ¿no? Bueno, depende. Habla por ti, compañero, habla por ti. Ojalá 5 con 30 segundos ya digan que... Ahora, vámonos a consentir a la pareja. ¿Por qué no rentas una suite VIP? Estas las pueden encontrar en 1,600 pesos, van a tener derecho a una cama king size, jacuzzi, pantalla, internet, sonido envolvente, no sé si el sonido envolvente de la pantalla o de las personas. Aunque se aísle, ¿no? Muy bien. Un sillón tipo potro. Ouch. Ese me gustó. El tipo potro. Y hasta un columpio que no tengo idea para qué el columpio vas a llegar. No, no sé por qué es eso. Juega a la puntería, señor. ¡Qué barbaridad, hombre! Imagínate nada más. Y todo eso es más caro ahora, Obviamente, en este día. 30% más caro, pero, pues miren, diviértanse sanamente, de preferencia no le hagan daño a nadie y pues a darle amor a la vista. Pero ese de 1600 llegas y ya hay una chava ahí o no? No, no, no. ¡Ah! No incluyen los accesorios. Y si no, la pareja establecida, siempre encapuchada. Exactamente. Hay que decirlo de otra manera, hoteles de paso, hoteles de estancia corta. Yo les digo templos del amor. Son templos del amor. Templos del amor. Me gusta, man. Pero bueno, oigan, ayúdenos, por favor, ¿quién es la persona que va a aparecer en sus pantallas? Maya Sofía Frías Padua, tiene 14 años de edad, por favor, ayúdenos. Fue vista por última vez el 10 de febrero del presente año en la colonia Niños Cero. Es esto de la delegación Benito Juárez en la alcaldía Benito Juárez. Si tiene información, por favor, márquenos 5574688400, 5554688400. Seamos ojos, seamos oídos, seamos buenos mexicanos. Y hoy, este... ¿Cuál te gustó más? Bueno, primero por unas opciones y luego al de 200 varos. No, sí, ya venga. Venga.